Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos dando inicio a nuestro curso de ASP.NET MVC5 Nivel Intermedio con C Sharp, creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces te doy la bienvenida a este nuevo curso, a este nuevo proyecto que tenemos de MVC5 con C Sharp en esta oportunidad, estudiando el nivel intermedio, habíamos quedado en el nivel básico, en el video 41 habíamos visto como utilizar los HTML Helpers, pero acá vamos a ver algunas cositas que nos quedaron pendientes sobre los HTML Helpers y que vamos a abordar en los próximos videos, por ejemplo, los HTML Helpers tipados si nos pasamos aquí al proyecto MVC5, el primer proyecto que realizamos, vamos a ver allí algo vamos a ir cerrando estas pestañas porque ya vamos a crear un nuevo proyecto para comenzar el nivel pero quiero que veas aquí algo, por ejemplo, en la parte de las vistas, nosotros teníamos aquí, vamos a ver ejercicio esto fue cuando modificamos el menú, en home tampoco era, en MVC5 bienvenida e index account, aquí no, aritmética, no lo utilizamos, vamos a ver algo aquí, dame un chancecito aquí de encontrar la parte que corresponde a los HTML Helpers, creo que ya eso lo comenzamos a ver en la parte donde estuvimos viendo base de datos, vamos a irnos aquí a proyecto MVC5.2 por el momento cerramos aquí, déjame ubicarme porque estos fueron, creo que es aquí en empleado, estos fueron varios proyectos que hicimos y aquí los tenemos exactamente, entonces ve, este HTML Helper es distinto de los que hemos visto a final del nivel básico aquí la lógica cambia en este HTML Helper porque acá no es para mostrar un valor tradicional como lo hicimos con un control ok, sino aquí estamos utilizando una expresión Lambda, la expresión Lambda la puedes ver por este simbolito que ves aquí de igual mayor que, ok, entonces esta expresión Lambda es la que te permite asignarle a la variable Model el valor de Model.Código para visualizar el listado de empleados como forma de encabezado, aquí harían los TH, los encabezados y aquí abajo ve que aquí tenemos el Display Name For y aquí el Display For, aquí se mostraban los ítems, es decir, la data que teníamos almacenada en nuestra base de datos, aquí, ok, ahora otro dato importante es que los HTML Helpers con tipo o tipados, ok, siempre van a tener este encabezado es decir, va a llamar a Model a Enumerable y dentro del Enumerable vamos a pasar al nombre del proyecto que estamos realizando en un momento dado, vamos a llamar a Models, a la carpeta Models y dentro de la carpeta Models a el modelo con el que estemos trabajando en este caso es empleado, entonces aquí llamamos a empleado, ¿ve? empleado.cs entonces teniendo eso presente vamos a crearnos nuestro primer proyecto de este segundo nivel, de este curso intermedio para comenzar con los HTML Helpers tipados o con tipo, ok vamos a cerrar aquí este índex y vamos a crearnos entonces nuestro primer proyecto aquí entonces seguimos trabajando en proyecto MVC5 vamos a hacer algo, vamos a crearnos un proyecto MVC5 2 para separar el código base, ok, vamos a llamarlo así, proyecto MVC5 2, que sería el intermedio y aquí donde vamos a almacenar en proyecto MVC5 2, seleccionamos la carpeta y aquí lo tenemos esta es la localización de nuestro proyecto que lo vamos a llamar HTML Helpers 2 le damos ok, le damos ok, le decimos MVC5 2, y esperamos que él cree el proyecto HTML Helpers 2 veigan que va a salir en el Solution Explorer acá, ven, entonces la solución como tal tiene, se llama proyecto MVC5 pero tenemos HTML Helpers que como te puedes dar cuenta aquí en el project folder tiene una carpeta distinta aunque está agrupada, aunque está agrupada en todos los proyectos que hemos hecho y que vamos a hacer en los diferentes niveles entonces cerramos aquí la primera ventana, nos vamos a abrir la estructura del proyecto mismo HTML Helpers 2 y en este primer video nos vamos a crear el modelo usuario, ok, aquí clase, nos creamos acá abajo usuario.cs, ok, le damos a añadir, y aquí tenemos lo mínimo recuérdate que aquí tenemos que llamar al using system.data.entity ok, guardamos aquí vamos a comenzar la estructura vamos a crearle un public public epa, acá aquí un public int id y como siempre nuestro get set aquí en la parte del modelo, eh bien public string nombre del usuario get set vamos a copiarnos acá este get set vamos a hacer algo mejor como como los otros dos datos son tipo string también vamos a copiarnos de acá perfecto entonces tenemos id y nombre pero también vamos a colocar el correo y el password aquí password muy bien guardamos venimos a crear nuestra clase complementaria public class se va a llamar usuario divi context voy a llamarlo así divi context y va a ser de tipo divi context aquí entonces pasamos a crearnos el public db set aquí aquí pasamos el nombre de la clase que es usuario y acá el nombre del controlador que sería usuarios igual voy a pasar un get set de aquí se me voy a tomar solamente el get set y tenemos acá nuestro modelo listo muy bien entonces vamos a crear ahora nuestro controlador nos colocamos aquí en controller añadimos el controlador controlador vacío añadimos y lo vamos a llamar usuarios usuarios vamos a añadir aquí lo tenemos vamos a llamar a using el proyecto que es html helpers dos punto models punto el aquí sería en este caso models nada más vamos a limpiar acá esta parte del get usuarios dejamos nuestro action result index pero aquí en el view viene nuestro bueno tenemos que crear la variable primero acá tenemos que crear la variable db private usuarios db context ok db igual a new usuario db context punto y coma acá entonces pasamos a utilizarla db punto punto aquí utilizamos usuarios y lo llevamos a to list esto ya lo conoces del primer nivel ya está acostumbrado a realizarlo entonces vamos a dejar acá el código que completará nuestro video 2 código del video 2 de nuestro nivel intermedio de asp.net mbc5 utilizando c-sharp te mando un abrazo y nos veremos en el próximo video hasta entonces te mando un abrazo y nos veremos en el próximo video y nos vemos en el próximo video el próximo video y te mando un abrazo y te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video Gracias.